¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Mandy. En la historia de hoy, todos en Brookhaven, ¡nos volvemos ricos! Quédate hasta el final para descubrir lo que pasa. No te olvides de suscribirte y de dejar tu like ahora mismo si quieres más historias como esta. ¡Allá vamos! ¡Oh, esto apesta, Melody! ¡Nuestro alcalde es el peor del mundo! ¿Rookhaven, pero todos son ricos? ¡Ah, sí! ¡Esa es la peor idea del mundo! ¡No! ¡Pero parecía increíble al principio! ¡Sí, pero era demasiado bueno para ser real! ¡Sí, esto es muy triste, amiga! ¡Tenemos que hacer algo, Mandy! ¡Me estoy muriendo de hambre! ¡No tengo idea! ¿Qué podemos hacer? ¡Tienes razón! ¡Rookhaven está en llamas! ¡No sé qué podríamos hacer! ¡Oh, no hay comida, mamá! ¡Tengo mucha hambre! Bueno, eso es porque... ¿Somos pobres? Bueno, casi todos en Brookhaven son pobres, Mandy. ¿No puedes conseguir un trabajo y ganar algo de dinero? No, no puedo, Mandy. Si pudiera, ya lo habría hecho, ¿no crees? ¿Acaso crees que me gusta ser pobre? ¿Por qué no puedes, mamá? ¡No entiendo! Porque no hay trabajos disponibles, Mandy. Sí, noticia de último momento en Brookhaven. La ciudad de Brookhaven no va bien. Eso no es novedad. Estamos en ruinas. Tenemos autos de lujo, casas de lujo, artículos de lujo. Todo lo que una ciudad rica tendría. Pero los ciudadanos están arruinados. Nadie tiene dinero para comprar nada. Y no hay trabajo para nadie. Así que nadie puede ganar dinero. Por favor, Dios, ten piedad de nosotros. Necesitamos un milagro. Bueno, parece que todos vamos a morir de hambre. Encontraré algo, cariño. Te lo prometo. Esperemos que sí, mamá. O de lo contrario, estaremos arruinadas. Más tarde. Mandy, ven abajo. ¡Están a punto de comenzar las noticias! ¡Va a hablar el alcalde! ¡Ya voy, mamá! Muy bien, ciudadanos. Aquí estoy con el alcalde de la ciudad. Y ha venido para hablarnos sobre los próximos pasos para Brookhaven. Muchas gracias por invitarme. He venido a dar un discurso sobre la esperanza. Sé que las cosas no están bien en este momento, pero tengo una idea. ¿Una idea? ¿De qué se trata, señor alcalde? Brookhaven, pero todos son ricos. ¡Guau! Eso suena increíble. Explíquele un poco más a todos los ciudadanos, por favor. Bueno, a partir de ahora, todos los ciudadanos de Brookhaven serán ricos. Se les depositará mucho dinero en sus cuentas bancarias y todos conseguirán trabajo. Voy a asegurarme que todo en la ciudad vaya correctamente. Todo esto comenzará mañana a primera hora de la mañana. Unos momentos después. ¡Oh, Dios mío, amiga! ¿Puedes creer esto? ¡Te juro que creo que estamos soñando, Mandy! ¡No hay forma de que seamos ricas mañana! ¡Esto es una locura! Cuando seamos ricas, tenemos que comprarnos un auto rosa y uno azul. ¡Sí! ¡Esto es lo mejor que nos pasó en la vida, Mandy! ¡Esto es increíble! ¡Sí! ¡Ahora nada podría salir mal! ¡Esto es genial, amiga! ¡Ahora Diana y Mary ya no podrán burlarse de nosotras porque somos pobres! ¡Justo entonces! ¡Ah! ¡No puedo creer que Mandy y Melody ahora sean ricas! ¡Oh, sí! ¡Lo sé, Mary! ¡Pero eso no importa! ¡Aún podemos seguir burlándonos de ellas por ser perdedoras! ¡Pero cómo! ¡Si ahora son ricas! ¡No me interesa! ¡Siguen siendo perdedoras! ¡Cállate y dime que sí a todo! ¡Para eso eres mi amiga! ¡Ok, ok, Diana Queen! ¡Lo siento! ¡Oh, esto apesta! ¡Ya no seremos parte de las exclusivas familias ricas! ¡Nuestros padres no serán parte del club exclusivo! ¡Ah! ¡Por qué no! ¡Porque ahora no tendrían nada de exclusivos si todos son ricos! ¿Cuál sería la gracia de tener un club exclusivo para ricos si cualquiera puede ir? ¿Te imaginas estar en el club exclusivo y que entre Mandy y Melody? ¡Wow! ¡Eso apestaría! A la mañana siguiente ¡Mandy! ¡Cariño! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Somos ricas! ¡Somos ricas! ¡Ah, sí! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡No puedo creer que seamos ricas ahora! ¡La vida va a ser tan buena! ¡Tenemos mucha, mucha suerte! ¡Oh, sí, cariño! ¡Ahora podremos tener todo lo que queramos! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira todo el dinero que nos depositaron en las cuentas, mamá! ¡Unos momentos después! ¡Somos ricas, Mandy! ¡No puedo creerlo! ¡Yo tampoco puedo creerlo, amiga! ¡Qué haremos con todo este dinero! ¡Tengo muy buenos planes! ¡Ay, ya quiero empezar a gastarlo! Bueno, chicas, como pueden ver, estos son los autos más rápidos y exclusivos del mercado ¡Ah, sí! ¡Nos los llevaremos! Muy bien, estarán listos en cinco minutos ¿Cinco minutos después? ¡Oh, Dios mío, Melody! ¡Estos autos sí que son muy rápidos! ¡Cuidado, Mandy! ¡Vas a estrellarte! ¡Más despacio! ¡Eso intento! ¡Es que son muy rápidos! ¡Cuidado! ¡Ahí está Alan! ¡Oh, no, no! ¡No quiero morir! ¡Oigan! Tranquilo, Alan. Ni siquiera te pasamos cerca. ¡Sí, lo hicieron! ¡Están locas! ¡No pueden ir tan rápido! ¡Casi me atropellan! ¡Ah, no seas tan dramático, Alan! ¡Me voy de aquí! ¡Ustedes dos están locas! ¡Oh, no! ¡Se fue! ¡Me hubiese gustado que se quede conmigo y llevarlo a pasear en mi nuevo autito rosa y que sea mi princesa! ¡Ay, como sea! Entonces, ¿qué hacemos ahora, amiga? ¡Quiero seguir conduciendo nuestros autos! ¡Unos momentos después! ¡Melody! ¡Te dije que estabas yendo demasiado rápido! ¡Bueno, no es problema, Mandy! ¡Podemos ir y comprarnos cinco más de estos autos si queremos! ¡Oh, veo que ya regresaron! ¡Miren que no se aceptan reembolsos, eh! ¡Ah, no, no! ¡No estamos aquí por un reembolso! ¡Estamos aquí porque queremos un auto nuevo! ¡Oh, sí! ¡Ella estrelló el anterior! ¡Ah, muy bien! ¡Hubiesen empezado por ahí! Bueno, por supuesto que puedo venderles otro auto nuevo. ¡Ustedes son mis clientas favoritas! ¡Tu color favorito es el azul, ¿verdad, pequeña? ¡Ah, sí, sí! ¡Buen hombre! ¡Muy bien! ¡Te traeré otro auto azul del garage! ¡Muchas gracias! ¡Ya mismo! ¡Iré a prepararlo! ¡Muchas gracias, señor! ¡De nada! ¡Vuelvan pronto! ¡No! ¡No creo que volvamos pronto! ¡No dejaré que ella choque este auto también! ¡Justo entonces! ¡Oh, Dios mío! ¡Estos bombones de chocolate se ven tan elegantes y tan ricos! ¡Pues cómpralos! ¡Sí! ¡Voy a comprar todo en esta tienda! ¡Todo lo que siempre he querido y nunca podía comprar! ¡Ahora ya no tendré que escuchar a Melody quejarse de que no hay comida! ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Yo también estoy cansada de escuchar a Mandy quejarse de que no hay comida! ¡Llevaré mucha comida! ¡Voy a llevarme toda una de estas ropas rosas! ¡Bueno! ¡Supongo que estamos en la misma vibra, amiga! ¡Porque yo voy a llevarme toda una de las ropas azules! ¡Ah! ¡No puedo creer que me compré este bote! ¡Esto es muy divertido! ¡Tengo que llamar a mi mami para contarle! ¡Hola, mamá! ¡Hey, cariño! ¡Hola, mamá! ¡Adivina qué! ¡No lo sé, cariño! ¡Vamos, mamá! ¡Tienes que adivinar! ¡Si no, no es divertido! ¡Eh! ¿Te compraste algo genial? ¡Ah! ¡Cómo lo supiste! ¡Sí! ¡Me compré un bote! ¿Vas a venir a andar conmigo en bote, mamá? ¡Ah! ¡Sí, sí, cariño! ¡Cuando termines de arreglar mi cabello, voy para allí! ¡Quiero un helado de chocolate extra pepinoso, tío Pepino! ¡Oh! ¿Pero usted no es intolerante a la lactosa, don Manuel? ¡Ah! ¿Y eso a quién le importa? ¡Estoy viviendo la vida loca ahora! ¡Mmm! ¡Ok, ok! ¡Lo que usted diga! ¡Pero será mejor que no empiece a tirarse pedos aquí, eh! ¡No, no! ¡Lo prometo, lo prometo! ¡Mmm! ¡Esto está tan delicioso! ¡Oops! ¡Fuera de mi heladería! ¡Varios días después! ¡Ah! ¡Estoy tan contento de que hayamos comprado este lugar! ¡Ahora puedo dejar mi apestoso trabajo como director de la escuela y vivir la vida que siempre he querido! ¿Sabes qué? ¡Tienes prohibido renunciar a tu trabajo de director, ¿verdad? ¡Hiciste un juramento, cariño! ¡Oh! ¿En serio lo hice? ¡Mmm! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Vamos a vernos tan jóvenes otra vez! ¡Sí! ¡No puedo esperar! ¡Mmm! ¡Señoras! ¡Ustedes tienen las expectativas muy altas! ¡Sólo van a hacerse las uñas! ¡Oh! ¡Tú no lo entiendes! ¡Justo entonces! ¡Oh! ¡La vida no podría haber empeorado más! ¡Esto es terrible! ¡Si alguna vez me cruzo con el alcalde, le patearé el trasero! ¡Mmm! ¡Tal vez podríamos aprovechar e ir a comprar algo de ropa! ¡No me di! ¡Nosotras ya íbamos de compras antes! ¡Todos los días! ¡Ahora no quiero ir! ¡No podemos actuar como el resto de los campesinos! ¡Que andan por la vida desesperados comprándose todo con dinero gratis! ¡Ah, sí, sí, Diana! ¡Tienes razón! ¡Lo siento! ¡Ay, no puedo creer que esta casa sea toda nuestra amiga! ¡Sí, es hermosa! ¿Crees que nuestras madres deberían vivir con nosotras? Bueno, ¿de qué otra manera vamos a mantener la casa limpia, nuestra ropa lavadita? ¿Y de qué otra manera tendríamos comidita recién hecha? ¡Buen punto! ¡No lo había pensado! ¡Ah, yo siempre pienso en todo! ¡Vamos para adentro a ver la tele! ¡Oh, no! ¡¿Qué hacen nuestras madres en nuestro televisor?! ¡Deberíamos haberle pagado a alguien para que haga las cosas y no traer a nuestras madres! ¡Silencio! ¡Déjenos escuchar las noticias! ¡Noticia de último momento en Brookhaven! ¿Ciudadanos? ¡Hoy les traigo muy buenas noticias! ¡La ciudad está prosperando! ¡Nuestro alcalde ha salvado a la ciudad! ¡No es cierto! ¡Tienen que parar con esto! ¡Esto es una locura! ¡Esta es la peor idea del mundo! ¡Si no paran con esto, Brookhaven se volverá malo! ¡Muy malo! ¡Oh, demasiado tarde! ¡Ya no podemos frenar esto! ¡Si paramos esto, ¿te imaginas lo mal que se volvería Brookhaven? ¡No, querido! ¡Ya todos nos hemos acostumbrado a ser ricos! ¡Estas fueron las noticias! ¡Nos vemos en algún momento! ¡Adiós! ¡Seguridad! ¡Pueden sacar a este sujeto que está en contra del derecho humano de ser rico, por favor! ¡¿Quién se cree que es?! ¡Sáquenlo de aquí! ¡No! ¡¿Qué hacen?! ¡¿Qué hacen?! ¡No pueden echarme! ¡Estoy haciendo uso de mi libertad de expresión! ¡Ya arrepentirás de esto! ¡No me gusta que interfieran en mis planes! ¡Lo siento mucho, señor alcalde! ¡¿Cómo lo dejaste hablar así al aire?! ¡Mira el lío que ha provocado! ¡Vamos a volver con las noticias y voy a hablar yo! ¡Tengo que resolver todo esto! ¡Amigos! ¡Aquí estamos de vuelta! ¡Les pido disculpas por el loco que irrumpió en el medio de las noticias hace un momento! ¡Hemos confirmado que todo lo que dijo era mentira! ¡Una total y absoluta mentira! ¡Aquí a mi lado tengo al alcalde que quiere darles un poco de tranquilidad! ¡Ciudadanos! ¡Tranquilos! ¡Ese hombre que apareció en las noticias no es más que un loco! ¡No le presten atención! ¡No lo escuchen! ¡Todo está bien! ¡Sigan gastando su dinero y disfrutando de ser ricos! ¡Varios días después! ¡Ah! ¡Esto es genial, Melody! ¡Mira todo lo que nos estábamos perdiendo! ¡¿Por qué no fuimos ricas desde que nacimos?! ¡Ay! ¡No lo sé! ¡Pero bueno! ¡Eso ya no importa! ¡Lo importante es que ahora somos ricas y nunca más volveremos a ser pobres! ¡Sí! ¡Tenemos tanto dinero que ya no sé en qué gastarlo! ¡Vamos a dominar el mundo, amiga! ¡No exageres, Melody! ¡Tampoco es que vamos a dominar el mundo por tener dinero! ¡Ah! ¡Ok, ok! ¡Dejaré de lado mis planes de dominación mundial! ¡Melody! ¡Ponte un poco de protector solar o quedarás como una langosta! ¡Ay, mamá! ¡Esa ya no me preocupa! ¡Seré una langosta, pero una langosta millonaria! ¡Ay, Dios mío! ¡Esta niña! ¡Ah! ¡Nunca más volveré a la escuela! ¡Sí lo harás, Alan! ¡Pero mamá! ¡Alan, no me discutas! ¡Y ahora vuelve al barco y asegúrate de que esté limpio para esta noche! ¡Tendremos invitados! ¡Ah! ¡Ok, mamá! ¡Ah! ¡Esto sí que es vida! ¡Estar aquí echado, relajado, comiendo donas! ¡Esto es lo que haré por el resto de mi vida! ¡Don Manuel! ¡Don Manuel! ¡Lo necesitamos ahora mismo en la estación de policía! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Uno no puede relajarse tranquilo en esta vida! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mi casa está en llamas! ¡Por favor, venga, señor bombero! ¡Ah! ¡Estoy un poco ocupado en este momento! ¡Ah! ¡Disculpe! ¡Pero usted no es un bombero! ¡Sí! ¡Pero soy rico ahora! ¡No hago nada que no tenga ganas de hacer! ¡Ah! ¡Ok! ¡Como sea! ¡No importa! ¡Tengo dinero para comprarme una casa nueva! ¡Varios días después! ¡Nunca vas a salir de aquí! ¡Lo único que tenías que hacer era ser feliz con tu dinero y no rebelarte! ¡Ah! ¿Para luego seguir siendo su esclavo? ¡No! ¡De ninguna manera! Bueno, entonces te quedarás aquí por el resto de tu vida y también serás mi esclavo, solo que sin dinero! ¡Has tomado una muy mala decisión! ¡Pagará por lo que está haciendo! ¡Todo esto es una locura! ¡No! ¡No lo haré! ¡Ja, ja, ja! ¡Varios días después! ¡Ay! ¡No puedo esperar a que nuestras madres regresen! ¡Tengo mucha hambre! ¡Sí! ¡Ella siempre regresa! ¡Literalmente! ¡Con todo lo que hay en la tienda! ¡Sí! ¡Es increíble! ¡Ahora ni siquiera se preocupan por el precio de las cosas! ¡Compran todo y ya! ¡Hola, niñas! ¡Hola, mamás! ¿Dónde está la comida? Bueno, la cuestión es que no quedaba nada de comida en la tienda. ¡Así es! ¡Tendrán que conformarse con lo que tenemos aquí! ¡Oh, no! ¡Qué aburrido! ¡Vamos a conducir y conseguir comida, Melody! ¡Oh! ¡No creo que puedan hacer eso, niñas! ¿Qué? ¿Por qué no? ¡Sus autos no tienen gasolina y no hay más gasolina en las gasolineras! ¡Es en serio! ¡Qué demonios está pasando! ¡No! ¡Varios días después! Noticia de último momento en Brookhaven. La ciudad se está quedando sin suministros y sin productos porque todos se han comprado todo, incluso hasta lo que no necesitaban. ¡Por favor, les pedimos a todos que dejen de comprar cosas que no necesitan! ¡Gracias! ¡Oh! ¡No puedo creer que nuestra ciudad esté así, toda destruida! ¡Esto es lo peor que nos pasó en la vida! ¡Sí! ¡El alcalde es la peor persona del universo! ¡¿Cómo pudo hacernos esto?! ¡Nos dejó en la ruina! ¡Sí! ¡Y no tenemos nada de comida! ¡Ah! ¡Esto es lo peor del mundo! ¡Tengo mucha hambre! ¡Justo entonces! ¡Esto es increíble, mamá! ¡No quiero bajarme de este barco nunca! Bueno, alguna vez tendremos que bajar a comprar provisiones y a visitar a nuestros amigos. ¡Ah, no! ¡Que vengan ellos si quieren! Yo extrañé un poco a mis amigas. ¿Qué estarán haciendo? Deben estar todas muy divertidas, disfrutando del dinero. Quisiera estar con las madres de Mandy y Melody ahora. ¡Ok, mamá! ¡Ve y diviértete un rato si quieres! ¡Ok, cariño! ¡Nos vemos luego! ¿Y? ¿Consiguieron algo para comer? ¡No, nada! ¡Oh, esto es terrible! ¡Tengo mucha hambre! ¡Tengo mucha hambre! ¡Cállate! ¡Deja de repetir todo el tiempo lo mismo, Melody! ¡Ya sabemos que tienes hambre! ¡Todos tenemos hambre! ¡Ay, no seas tan mala, mamá! ¡Sí, señora mamá de Melody! ¡Usted está siendo un poco malvada! ¡Mandy! ¡No te metas en las peleas de familias ajenas! ¡Bueno, mamá! ¡Pero está siendo un poco mala! ¡Tiene que admitirlo! ¡Tienes razón, Mandy! ¡Debe ser el hambre que me tiene un poco loca! Varios días después ¡Oh, no puedo creer que ahora seamos solo tú y yo, Melody! ¡No puedo creer que nuestras madres hayan muerto de hambre! ¡Sí! ¡Es muy triste, Mandy! ¡Yo creo que también voy a morir de hambre si no conseguimos nada de comida rápido! ¡Ya llevamos muchos días sin comer! ¡Deberíamos ir a ese barco y ver si hay algo de comida! ¡Sí! ¡Podríamos intentarlo! ¡Antes que quedarnos aquí, escuchando a nuestros estómagos rugir del hambre! ¡Sí! ¡Vamos, amiga! ¡Ah! ¡No puedo creer que mi madre ni siquiera haya venido a saludar! ¡Hace varios días que no la veo! ¡Como sea! ¡Yo no dejaré mi barco! ¡Esto es lo mejor del mundo! ¡Vamos a saquear este barco! ¡Ah! ¡Halan! ¡Mandy! ¡Melody! ¿Qué les pasó? ¿Por qué se ven tan horribles? ¿Qué hace ese pelo, Mandy? ¿No sabes todo lo que ha pasado en la ciudad, Alan? ¡Ehm! ¡No! ¡He pasado las últimas semanas aquí en mi barco! ¡Oh! ¡En la ciudad! ¡No hay comida! ¡Ni gasolina! ¡Ni ropa! ¡Ni nada! ¡Todos están muriendo de hambre! ¡Sí! ¡Por favor, Alan! ¡Tenemos hambre! ¡Danos comida! ¡Sí, Alan! ¡Por favor! ¡Necesitamos comida! ¡Una ducha! ¡Y algo de ropa limpia! ¡Ok, ok, señoritas! ¡Creo que queda algo de ropa de mi madre! ¡Y hay comida también! ¡Veinte minutos después! ¡Ah! ¡Así está mucho mejor! ¡Sí! ¡Totalmente de acuerdo, amiga! ¡Espero que mi madre esté bien! ¡Ah! ¡Probablemente esté muerta! ¡Como todas las demás madres, Alan! ¡Melody! ¡Oh! ¡No! ¡Mi mami! ¡Mi mami! ¡Justo entonces! Muy bien. Llegó el momento de ejecutar la fase 3 de mi operación. Me haré cargo de la ciudad de Brookhaven. Voy a hacer que todos los que quedan vivos trabajen para mí. Y solo les pagaré con comida y agua. Ya que el dinero aquí no vale absolutamente nada. ¡Hola, Mandy! ¡Oh, Dios mío! ¡Kevin! ¿Qué haces aquí? ¡Mandy! Llegaste a mi vida y abriste mi corazón. Me llenaste de alegría y por ti perdí la razón. ¡Oh, Dios mío! ¡Kevin! ¡Mandy! Desde que te conocí que estoy enamorado de ti.